¡Mira la puñetada! ¿Se van a meter a la carrera o no? ¡Mira la puñetada! 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 ¡Mira! ¡Mira la puñetada! 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 vamos a ver si tiene el diablo hola estamos fusionando es un rinay tan rinay todo alessi es un cultivo es increíble me encanta ya esta apagado ¿Qué es esto? ¿Me estoy confundiendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? dos pies Mája mía que tenía la boca hostil y iba a decirte gracias pero también tengo la actitud es tuya este cabrón es el zambio no voy a entrar a tu fucking ace qué es esto ay, me sueño mira nada, te vas acostar de la 1 de la mañana ¿qué es esto? mira como es esto ah, la coja del demonio Esto es la parte que más odio ahora mismo Al fin ¡Ahhh! ¡Exacta! Así La pasada ¡Ahhh! 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 ¡Gracias por su ciudad! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¿Quién va primero? ¡Ahhh! 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 ¡Milagro! ¡Milagro muy bien! por el auto que escogí por eso me vas a ganar yo estoy agarrando a su peli y que vez pasaron en esa parte? yo? estamos aqui todavia hasta acá no tengo nada y la ña donde? si bien como puedes ver en serio no que no es esa que esta colocando por aqui ya esta limpia aca aca ay que la paso que la paso al fin no 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 aca aca no me pase no me pase aca 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 ya terminaste Natalie? wow que rapido aca si Si Uy casi la vieja la atropella esta Esa explosión Por donde va Sergio Aqui quiero pasar esta vaina pero no puedo Diablo A ver 2 segundos Si Tenia que hacer la vainita rampa Tenia que hacer la vainita rampa Pero no No Claro Siempre la pierdo No 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 Siempre la pierdo Que no se acabe Esto lo lleva ya Dígame que si No No Esto no me gusta mucho Eso no se vale Todo el mundo tiene que ir junto Que baila Que baila Que baila Que baila Que baila Se Gané Gané Primero La cala Ya sale Si Ya sale 6 Millonario Niño El pensaba que iba a ganar Lo voy a ganar Así que 1800 Dólares Ocho Mil Dólares Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Pero no El día está tendiendo Niño ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se está nadando? Nadando ahí Si Se está nadando El carro me apelo, obviamente, el T20 Todo el mundo está nadando, o sea, cuando vieron la cámara de los demás Todo el mundo, mira, hasta este está Entraje baño ¿Qué rayos es esto? 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 Con razón la carrera se llamaba el diablo ¡Diabro que es esto! ¡Estoy volando en el agua! ¿Qué rayos es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Es esto me ha perturbado la vida Ay, ¡qué lloró! Dios mío Puedo ser la primera persona No, ¿qué es esto? Primera persona, que feo se ve, se ve rojo Por razón la carrera se lleva el diablo ¿Verdad? Me cuenta bien Me cuenta bien ¡Uy! ¡Aleja! 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 Natalie, ¿qué pasa? Que te estás quedando atrás ¡Aleja! 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 ¡No aguanto y usted es! ¿Y ahora el radio no se escucha? ¡Qué carro! ¡No se sabe! ¡Ay, carnal! Natalie ¡Dale! ¡No! ¿Qué pasa en busca? ¡Mundo! ¡Che! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se te escucha bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que coja de nada! ¡No se escucha! ¡Vale! ¡No se escucha pero la otra vez! ¡La otra vez! Comando Si ven Por afuera corte seguro, por afuera Comando Que ven, si, si es Me chinguea la otra que me iba a atar un Me iba a atar un misil el pendejo No, no te estoy preguntando 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 Eh Natalie, si quieres Expulsar a los que entraron ahorita Son amigos míos, son amigos míos Pero expulsalos, porque mucha Voy a ponerme offline para que no me ande siguiendo Hola 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 No, no, despacio Tienes que darle despacio ahí Viste que pasaste, eso te estaba viendo Un salto � cuando quieren que hagamos una lista de carreras de 15 carreras y el ganador le voy a regalar una cuenta que sean por lo menos unos 16 jugadores cuando quieren que lo hagamos natalie tú tienes amigos nomás me dicen que día y hacemos una lista de carreras y y y y y y y y y